Pero a menos, yo... ¡Ay! Esa va a inventar una, vaya. No, esa es la otra, vaya. Ah, yo sí. Yo estaba adentro con Montilla. Déjamelo, déjamelo aquí abajo. Mira, compraron caja aquí mismo. Vamos a matarlos. ¡Gamer colocada! Me han tirado, a ver. Tienen que hacerlo antes de que yo... Que yo... Que nos vean cruzando. ¡Gamer colocada! Van esta, ven. Ah, esta aérea. Bien, la me tiré pa'lante, no ve bien. Ya lo vi, ya están por ahí. ¡El movimiento! Ahí hay uno, ya lo vi. Ok, recalgo, porque ya puedo... ¡Hala, hala, hala! Muerto. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. El campano, el campano, no te buscan, no mueres mal. Pero lo mataste. Está muerto el otro. El diablo, que no hay de todo Pero nosotros no vamos a ir Me ha atacado como te voy por fin Y van a ser una espada de este tipo pues Marcando blindaje Uh, me gustaba del diablo No me grabo esta partida Que pretendo que vamos a ser buenos Ay, nos la tiramos a ver para seguir suciando Pero tenemos que jugar a Hellclox Como es Hellclox, que te voy Como es Hellclox Eh, este guardito, ¿tú tienes chaleco? Es Hellclox, que te voy Es Hellclox, que te voy No me voy a pegar ni un tiro con el carro, cabrón Me voy a bajar mucho, creo que son los M4 Porque me pasé las otras partidas Aguando con la quilo Eso es así, esta maldita baja, ¿no? Si, uno se desacortumbra Ven, dame el maldito dinero, este guarda el diablazo Contrato fallido Contrato fallido Tenemos que jugar Vamos a matar Denos reconocimiento UAB ingresando en la zona Contra otro, yo me voy a comprar otro Me voy a comprar otro Me voy a comprar un racismo Porque para eso te da Vale, se arrende tu arma Ah Tengo un contrato Tengo un contrato En el... Entra en la detacion Entra en el salón Atención, el agua a México Regresa Vamos para allá Yo nunca he cruzado de ahí De que para ahí para detacion Vamos a romper Y armado cosas nuevas No puedo aquí también Se esta moviendo Coño, un bobetario por el tiro Ay no, si Para que nos mata para el DBCG Vamos a retirar el armamento Vamos campeón Lo測amos Coño Lo測amos Lo測amos El helicóptero Coño Bueno, me voy a hacer Pero tu no tienes tu armamento El de el coño No te huy, yo te digo que no vaya para allá En verdad Vani, te vamos al campo abierto Ay Dios mio ¿Qué esperas? ¿Que es que por que...? Lo olvida. Lo olvida, lo mata quien que quiera y yo... Para que está allá. Necesitan balas, ¡Nadie necesita balas! ¿Total, aquí no hay nadie? Ellos están aquí, ya que ya no tenemos aves. No! Lo que pasa... No, te lo digo, porque no cayó más calma. Había caído más calma. Hermana, la caja de ellos cae en otro lado, si ellos están aqui. ¡Helicóptero, enemigo! Por atras, por atras, por atras, me dieron. Por atras, por atras, por atras, me dieron. Por atras, por atras, me dieron. Míralo allá, latido. Pero dios mío, aquí. No te me matas. Coño, pero tú no viste. Yo, yo hice el tiro de mi video. Te voy a mandar el video del video. Por aquí van. Hoy por el otro. Un buen. Ya, y eran los que están agrandando, la gente. Esperamos allá, por atras, allá. Me entiendo. Mira acá, acá, allá. Tienes que al que te enocio, oye. Ese tipo le borré yo el juego. El, ¿dónde está el mío? Oye, fue rapidísimo el muchacho. ¿De dónde está lo mío? Hermano, ahí afuera, ahí arriba de la loma. No, pero usted no va a dar tu marete. Ah, sí. Ahí va, pero ahí arriba. Es el enemigo. Hermano, mire. Yo no le he dado este tiro. Que le tiré a este tipo. Me iba a matar hoy en el nombre del padre. Y el otro, y el otro parece que no tengo aurífono. Yo me puse toda la placa y él alante de mí. Estenendo punto. Hay gente aquí. Coño, loco. Tienes un enemigo funcionado de maravilla, loco. Hay, hay, hay un carro. Los otros van a que le den ahí. Díablo, va a matar este malito carro. Emey, yo que voy para loco, puerte. Está tirando a alguien. Mira, mira. ¿Qué es lo que hago? Ahí viene, ahí viene. Diablo, me remato. ¿Qué es lo que hago? Ata los tres. Diablo, a los tres me mató. ¿Cómo fue que te remato? Te lo dejé a un tiro. ¡Puño, te exploté este carro, diablo! Me monté sin querer. Mira un maldito snaker aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Me tumbó. Me mataron. Que no, no, vean, para. Allá, en el trinestation, aquí. ¿Por qué no me puse plata? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pongo en rato? ¿Por qué no me sabe? Espera, te va, me quedo. Ya, no me la da tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Está abatido. ¿Dónde es? Ya, me quita la cámara. Ahí. Objetivo marcado, envíenlo. Aquí lo hubo de rocero. Está ciego de mí. No, no, no está. No, no está. No está corriendo. Está el final. Está el final. Está el final. Está el final. ¡No, no está. Él va, él va. Ahí me mira. Ahí me mira. No, yo no lo quiero a nadie. No, no lo quiero a nadie. No me muevas. No me tiro a nadie. No te estoy hablando con los mates. Yo soy loco. Este se reanimó. Mira dónde va allá arriba. Él me reunió en la delante. Vamos a ver. Él va bajando por ahí. La zona, en la zona. Vamos ahí mismo. Ven. Diablo, a esta gente, a lo del carro, a lo del carro, a lo del carro. ¿Tú te diste cuenta? Sí, pero yo le dejé roto a lo del carro. Hermano, yo le metí a un tiro. Yo le metí a un tiro. Yo le metí a un tiro. A esa gente. Yo le dejé roto a lo del carro, me loco. Oye, él, mira ahí. Cayó, cayó. Cayó quién? Mira uno arriba. Está igual. ¿Qué te lleva a la cámara de feo? Está jugando malísimo. Ahí uno arriba. Muerto uno arriba. Diablo. Pero esa M4 tiene el de emociones. Diablo, un candelo que tiene esta base. Pásalo mal. Así conmigo. Frente a mí. Ahí, ahí. Y es la que es el último. Es mi modo. Voy a tener que ponerle esa mención mortal. No, pero como esa vía de puerta que viste tú. Él me está esperando por el sonido. Yo lo voy a esperar a él por el sonido a él también. Está adentro, está adentro. Sí, pero a ver que lo voy a esperar a él. Estoy yo, mira. Casa acercándose. Reubicando zona segura. Está adentro ahí, este, güey. ¿Tú crees? Yo lo medí, está ahí, papi. No, es que yo creo, es que yo sé que está ahí. Por arriba, ¿lo viste? Por arriba, te da igual. No, no, este está igual. Te igual, bájatele de ahí porque te va a matar si te agarro. Ven para acá, vamos a esperar a él por la zona, güey. Está adentro ahí hasta la cámara de Teigual, por ahí. Salió, salió. Salió, ven, déjalo. Oye, amigo. Me pasé, me pasé. Oye, se pasó y fui yo que se lo maté. Oye, y por él, ¿qué? No, 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 no. Nada. Te va a salir afuera de eso, no, la lucha, no, maricón. Camina, que está lejísimo. Ahora sí, ¿verdad que mamamos? Hay que buscar un carro, pero obligado, güey. Donde revivo, Abano, déjame ver. Bueno, Abano, esto no va a vivir por ahora, me lo pica. No, no entiendo por ahí. Hay que llevar ese carro obligado, güey. Date ese carro. UAB, de vivo, arriba. Maldito, abano, amigo. ¿Qué te guardiaba? Veo la estación médica. Veo la estación médica. M4, es porque le puse un salmierito a los gráficos, que está de capote, güey. Sabes que las armas veces hay que variar, yo siempre me la varie ahora. Entonces, a esta mira, que tú estás viendo, aquí yo le quiero poner el punto azul. ¿Entendiste? Ah, ya, sí. ¿Y qué es lo que hace esa mira? ¿Se mueve menos? Tú no ves que esa mira se mueve casi nada. Tú no ves. Pero, ¿por qué punto azul? El punto azul es un puntico, no es el que se mueve. ¿Pero qué halla? Lo van a matar, me lo he puesto. Ya, ya. Después de acá vamos a querer doblar ahora. ¿Cómo se me halla? Al perro lo mata, al perro lo mata, usted es a suya. No, 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 no. No, 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 no. A la izquierda, también. Grande tu tierra, yo tengo que perdida, déjame yo. Veo. Ahí hay otra, ahí hay un carro. Ahí hay un carro, ahí hay un carro. Sí, un carro que no va aquí. Vendidor aquí por si necesitan equipamiento. Aquí lo que hay al miguel, te voy a coronar si no hay nadie aquí. Que hay aquí no. Mira, vean, la miró una M4, la vió que hay son. Había uno aquí abajo. Capuchos de escupeta. Mira, 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 mira. No estoy, yo estoy. Jalando de su. Lo que hay ahí. Y él busca el peligro, mira. Mira, va a estar aquí. Ahí está, arma buena. Mira, hay una aquí, otra aquí. Marcando fusil de asalto, encuentro un sufrimiento. Hay muchas armas buenas aquí. Estás haciendo aquí. El tipo que nos tiró. Ay, ay, ay. Pero... Una gran puta. Un ataque aéreo de precisión, enemigo. Cúbranse. Mira, lo que no me lo había tirado acá. Otro equipo. Yo tengo gula. Yo tendré gula. Ven, parame, ven, parame, Tewall. Ven, que no me da nadie aquí. Estoy entre dos paredes. Pero ven por aquí. Mira, mire, Tewall. Corre, pero a lo breve, a lo breve. Que se están bajando ellos, ven. No salga por ahí. No salga por la calle. Mamá güibú. Ya, lo mío va a suicidar ahí de todo, pero... Pero ya, miro, ya, miro allá atrás, miro allá atrás. Métete, parame. Me iba bien, enemigo arriba. Me maldita, o sea, me dio un sniper. Ahora viene este, güey. Ya, siento. No, vino un tren por atrás. Bueno, ya mismo vino de una vez, de ahí, en verdad. ¡Un amigo de la zona! ¡Un amigo de la zona! Yo poniéndome placas. Che, pibí como te salto, como un... Un galipote. Esto es el Bulan. Sobrevive y podrás redesplegar. Si ganas esta pelea de verás a copa. ¡Cállate, no! No, 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 no. Para adelantarte tu libertad, soldado. Me dio el mismo. ¡Qué guiota, p***! Está difícil. Este revivir me tiene la vez para ganar. ¡Si, hijas! ¡Talquete, marité! Está difícil esta revivición suya, mi pajaná. ¡No! Lo único que sale es revivirse con ese contraste, ¿entiendes? Y para salir de ahí para la zona, va a ser un dedo también. Se va a coger un bonte mejor, que se muera rápido. Contrato de recompensa marcado. Contrato de recompensa marcado. Contrato de recompensa marcado. La verdad, yo no hice un detalle, yo me iba a quedar para que me dieran armamento. Ya está acercándose. Ya estoy ganando esta, yo no me voy a ganar ya. Están muertos los muchachos, todo depende de mí. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Adiós, dame un arma, Diosito. Tú eres bueno. Me voy a quedar por fuera a ver si me tiene el armamento. En la orilla. Diablo, pero por aquí no hay ni nada, eh. Nada, Dios. Dime, mi hijo, dime. Por aquí no han peleado ni nada, porque no veo ni mucho ni nada. Por aquí no han peleado ni nada, porque no veo ni mucho ni nada. Mátame ese bonte. Mátame ese bonte. Vamos, muchachos. Me voy a hacer un maldito rey si no se veo que no había nadie por aquí así. Me voy a hacer un rey con 500 gente atrás. UAB, enemigo arriba. UAB, ya me viene. Un problema. No, no me ha pegado. Escúteros. Lo v Boca. Hay un problema. Quedado. Una forma como la situación. quedaste entre los mejores 25 muy bien hecho entrega de armamento se dirige hacia allá me olvidaba que yo tenía ayer hay los mate hay gente qué duro que estoy hay papá dios mete tu mano con esta casa no hay nadie esperando No me voy a romper puertas, ay, yo voy a entrar por la puerta, como que esta carta mía. Tiene gente aquí, oye, que no tengo nada. Mira, oja, yo tengo para revivir uno, si esta zona queda ahí uno, y te va a vivir. Uy, hay gente. Nos acabó el tiempo, olvida el contrato. ¡Toma, vete! ¿Dónde es la gente? En azul, te lo marcó. Pero eso es para allá. No, pero para que sepas. A la grave tiro. Pero marca más gente que tenga amertura, mercancía. ¡Ay! Mira esta tan tira ahí. ¿Y te marcó? Claro que te marcó. Pero tú no lo he visto. Una casa al frente. Lancemos al lugar objetivo. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ay, papá Dios, amparame. UAB enemigo arriba. Oye, abrío, 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 abrío. Oh, ché. ¿Qué pasa? Ay, abrío, abrío, abrío. esta cerriendo el terreno voy a poner claro esto es como un tipo que no me mato esto es como un tipo que no me mato esto es como un tipo que no me mato esto no está faltando pero vete 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 hay gente por ahi loco mira la de mirar ahi adelante y en la tapita ahi vente ay mi dios papadios no esta tu mano ampealo este me meto como unas razas estas en 3 los dias siga presionando a la derecha gas aproximando si zona segura reubicada no lo veo yo no lo veo mi loca a la izquierda levantate tranquilo levantate tranquilo por ahi por ahi por ahi por ahi y cuantos que son ahi que no me de alguien de tu lado pero viste que es el paso mas rico si los dolores vivieron que no me de alguien de tu yo tengo el de tu arriba coño se mata lo de una vez no lo dejes vivi hay gente ahi cuidado esta arriba se lo va a querer que yo entre yo no entre no esta tu severa esta pelato murio la de ahi bien ya esta re bien venga uno ahi el gas esta avanzando yo sin plaza y sin nada mi loco loco hay gente ahi adentro loco hay gente ahi adentro hostiles entrando al aire el gas avanzando nueva zona segura localizada esto es lo que te explico a cambio sin querer hay unos centricos esta la gana de que se vaya adelante mi pana ellos se van a esperar ahora ahora esta haciendo un ruchado picante que se mueve movimientos mi pana la gana el ecuador de arriba la gana ah no queda otra gas acercándose reubicando zona segura cayo cayo caja 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 ca esto es un uncito de verdad es porque no estoy mira yo me pasé oye, yo me pasé mira, por dónde me va a ganar estoy igual pero te puse, me reviví cuatro veces mira, mira, mira mira, mira, mira ya, pero yo me hice chingar yo maté a la gente ahí, pero jugué con paciencia para que te cojan pero el matante te tiene que hacer pide daño es que se juega con paciencia como fue la paciencia yo aguanté, oye el que me ponen fuera de casa mira, yo pensé que yo no iba a matarte de ti por esa razón hay que dársela de verdad